México e Industri es un grupo de medios impresos y plataformas digitales con 25 años de exitosa trayectoria y especializados en la información, promoción, difusión y vinculación estratégica de la industria manufacturera. Incentivar y fomentar la inversión extranjera es uno de los pilares de crecimiento de México e Industri y de cada región industrial del país. La necesidad de información específica donde se describan y promuevan las ventajas estratégicas de cada región para los inversionistas ha dado como resultado nuestra plataforma Invest in México by México Industri. Invest in México es un programa de atracción de inversión de México Industri, información, certeza y desarrollo de inversiones. Establecemos alianzas, desarrollamos relaciones comerciales a través de nuestros canales de comunicación e impulsamos estrategias dirigidas al fortalecimiento de la participación de México en la economía internacional, coordinando acciones encaminadas a la atracción de inversión extranjera. Nuestro objetivo es incentivar y fomentar la inversión extranjera directa en un momento icónico de oportunidades para México ante la situación económica, política y social que enfrenta el comercio internacional. Invest in México cuenta con ediciones y impresas que presentan mapas actualizados de los principales zonas industriales, parques y empresas instaladas en el país, así como información demográfica, directorio de oficinas de gobierno y asociaciones industriales. Una plataforma digital en donde concentramos la información de más de 350 parques industriales en 56 ciudades de México y el sureste de Texas, así como los datos generales de cada empresa instalada y su geolocalización. Y-Invest es una sección informativa dedicada a promover las ventajas estratégicas, estímulos y calidad de vida para la atracción de inversión de cada estado y ciudad del país. Nuestro buscador de bienes raíces promueve las opciones de propiedades industriales disponibles y su ubicación geográfica digital. Además, cuenta con recorridos de 360 grados y una agenda directa de citas o videollamadas mediante la plataforma sin intermediarios. Nuestro boletín informativo quincenal, con noticias relevantes de inversión y desarrollo de proyectos, es enviado a más de 27 mil suscriptores. México Industri cuenta con la presencia física en más de 52 expos nacionales e internacionales, en donde hacemos difusión de las ofertas de inversión de cada estado y ciudad del país y el sureste de Texas, además de los requerimientos y oferta de proveeduría de nuestros socios comerciales, otorgándoles una posición privilegiada en los eventos industriales más importantes del año. Una plataforma con toda la información, difusión y posicionamiento del entorno industrial de cada estado convierte a Investing México en una herramienta primordial para que las inversiones avancen y fluyan de manera natural en el país. Difusión, información y posicionamiento en la mente del inversionista Concentramos toda la información que requieren los inversionistas, site selectors, brokers, proveedores y el sector empresarial en general. Facilitamos la atracción de inversión y nos comunicamos con el mundo, ya que nuestra plataforma está disponible en seis diferentes idiomas. Nuestros productos se adaptan a todas y cada una de las necesidades del cliente, ofreciendo opciones de presencia de marca, como banners dentro de una landing page. Presencia informativa en el envío de newsletter mediante el desarrollo de notas especializadas. Desarrollo y organización de encuentros de negocios en donde impulsamos el desarrollo económico y reuniones personalizadas entre empresas y proveedores con el fin de demandar y ofertar bienes y servicios. Estos productos combinados crearán el portafolio perfecto de soluciones de promoción que cada región requiere. Invest in México by México Industry Soluciones que impulsan la promoción y posicionamiento de nuevas inversiones en tu región.